ok te van a aparecer tres opciones si no están palomeadas le haces clic aquí y si no están palomeadas tienes que palomear y te va a aparecer estas letras ya cuando parezca en esta barra ya tienes ya se puede le haces clic aquí le das aquí le dice esto es así aquí tienes que pegar el bubo en el comienzo golpea pega herramientas aquí 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 ya no lo pego yo porque ya está pegado yo no lo pego porque ya está pegado pero aquí borra lo que tenga y le pegas ese ok ok ya que le hayas pegado le pones le das a aceptar ok 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 y ahí y ahí y ahí desde aquí clic aquí y aquí te vas a te vas a primero tienes que hacer lo que te dije para que salgan la barra que les clic a donde haga chance ahi y si no tiene palomeos estas las palomeas ya que las que tenga palomeas te van apareciendo las barras y de ahi te van a aparecer ya estos estas opciones estas opciones te van a aparecer ya hay que aparezcan estas opciones ya entonces si voy a servir ok pues bye y y y y y y y y